Queridos hermanos, nos pongamos en presencia del Señor para rezarle estos siete minutos con extrema devoción y reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Antes de comenzar, le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Acto de perdón Jesús mío, ten misericordia. Jesús mío, te pido perdón por los muchos pecados que he cometido durante mi vida, por los de mi niñez y mi adolescencia, por los de mi juventud, por los de mi edad adulta, por los que recuerdo y no recuerdo, por lo mucho que te he ofendido con ellos. Por lo mal que me he portado contigo, siento mucho el haber pecado. Perdóname Señor Jesús. Perdóname según tu gran misericordia. Perdóname por lo ingrato que he sido para ti. Perdóname y no quieras acordarte ya de mis pecados. Perdóname y limpia mi alma de tanta miseria e infidelidad. Perdóname y ten misericordia de este pobre pecador. Perdóname que estoy muy arrepentido. Perdóname que quiero ser bueno en adelante con tu divina gracia. Perdóname y aparta tu rostro de mis ingratitudes. Perdóname que me causan mucho miedo mis pecados. Perdóname porque me reconozco pecador y preso del pecado. Perdóname que te amo mucho, no quiero ofenderte. Jesús, sé mi salvador. María, madre mía, intercede por mí ante tu divino Hijo Jesús. Dulce corazón de María, sé mi salvación. Señor mío, me conozco débil y necesitado de ti en todo momento de mi vida. Por eso, déjame en estos minutos decirte todo aquello que necesito de ti. Porque sé que colmas con tu gracia a tus hijos. Porque sé que nunca nos abandonas. Porque sé que me escuchas. Porque sé que me amas. Oh Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Oh Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Oh Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Oh Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Oh Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Bendice al Señor Jesús, esto es lo que quiero decirte en el día de hoy. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides todos sus beneficios. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olviden del día de hoy. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides que te he ajudado a ser bendición. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo de la tierra, inmenso es su amor por los que le temen. Cuanto diste el oriente de occidente, así aparta de nosotros los pecados. Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre mía, que por tu intercesión he alcanzado la gracia de realizar esta adoración, concédeme que pueda repetirla todos los días de mi vida, para acercarme así más a ti y a Jesús. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. pulleyelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele